Mis amigos, estamos en los meros santanos, mijo, no había venido esa placa y ahorita nos vamos a tomar la foto perrona, no me quería bajar porque ahí está el anexo, mijo, y hoy lo dejaron abierto, mijo, le dicen el kinder, papi, sí o no, eso es todo, padrino, más padrinos en la familia que en el anexo, vamos a buscar a Ari, aquí está el papá chido, el carnal chido, la hermana bonita chida, y vamos a buscar a la hermosa de Ari, saludos, mijo, Ari, ¿dónde estás? Que te trajimos un regalo, mijo, ¿dónde estás, Ari, preciosa? Sol, por favor, que te trajimos un bebito chopecha, Ari, 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 salgan todos de una vez, aprovechando las vacunas de perros y gatos contra la rabia, ¿dónde andas, Ari, preciosa? Que te trajimos un regalo, y de pasada al barrio le trajimos las vacunas de perros y gatos contra la rabia, ¿dónde andas, Ari, preciosa? Que te trajimos tu bebito chopecha, estas son las mañanitas que te canto para ti, te las canta con cariño tu amigo quick, festejemos todos juntos, festejemos sin parar, vengan todos los chismosos, hay que celebrar, ¿dónde estás, Ari, preciosa, sal, por favor, que te trajimos un regalo, mija? Se me hace que no está Ari, mijo, y nosotros nomás estamos dando la vuelta a lo canijo, mijo, ahí está todos los seguidores, mijo, están siguiendo que porque quieren el teléfono, les dije que nomás termino el video y les saco el chip, jajaja, ¿dónde andas, hermosa, de Ari? Ari, Ari, que bonita niña, que bonita niña, que bonita morra, que bonita morra, que está bonita, que está bonita, a la mío, a la vao, a la bimbomba, Ari, Ari, ¿dónde estás, Ari? Ari, que te trajimos un regalo, mija, ¿dónde es, hijo? ¿dónde, dónde? Ay, Ari, tan bonita, mija, hasta pusieron ahí el cuarto de pollo arriba, mijo, mira, ahí lo pusieron, un aplauso para la cumpleañera, a la vio, a la vao, a la bimbomba, Ari, Ari, Ra, 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 Papá hermoso, le trajo su regalo de flores, y bien discutido, beso, eso, y los carnales y la mamá se unieron para darle este bonito detalle, y también un regalo, que se lo dé, que se lo dé, eso, vamos a cantarle sus mañanitas a la cumpleañera, el día de hoy, una, dos, tres, eres una diabla, mira como baila, que chula mi amor, mi chula princesa, vamos a cantarle sus mañanitas, si mi amor, una, dos, y tres, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, ya temo, que bonita están, mi amor, algo que le quieras decir a tu familia, tiene unos ojos hermosos, mijo, ¿dónde los compraste, mi amor? No inventes, a ver, señora, sus ojos, también tan bonitos, pero los tiene que adornar con unas pestañas de confeti, mija, vamos a cantarle sus mañanitas, una, dos, tres, Estas son las mañanitas que cantamos para ti fuerte, hoy por ser su cumpleaños, se las cantamos allí, qué bonita niña, qué bonita niña, despierta, Ari, despierta, mira que ya amaneció, no sabe ni qué hacer, nunca le habían regalado nada, mijo, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió, irá todos los metiches, mijo, irá puro metiche, mijo, no, está bien, salgan, doña Avel, todo, y hasta lo moría, le puso lentes a los piojos, mija, para que no se asolearan, eso es todo, mijo, hermosa, dale tus flores a tu papi, que te las cuide un momento, por favor, y queremos que nos muestres qué es lo que te regalaron en las bolsas, ok, se me hace que te dieron basura, mija, a ver, esto para acá, mi amor, que vean todos, mi amor, que no te dé pena, hemos visto niñas más bonitas, mi amor, vente para acá, guapa, a ver qué le regalaron, que lo abra, que lo abra, ah, basura, sí tuve razón, mijo, ah, un bolso, unos, ah, mija, de por sí estás pisando nuevos, mija, otros, gira papá, fresota, que fuga para la isla, cámara, que se ensuciaron los otros, de volada, a ver qué más te regalaron, mija, está bien bonita, señores de la rifo, eh, felicidades, no, mija, pues te regalaron un cambio para el 30 de abril, mija, para que te vayas a los juegos gratis, y a los enanitos toreros, a las, en la tarde, mija, y en la isla San Marcos, y gala, bien coquet y asteric, mijo, nomás le faltaron los lentes, mija, pero para qué, porque tiene unos ojos bien bonitos, que ni se los tape, la neta, vamos a darle un fuerte aplauso a la cumpleañera, a la video, a la vao, vente mi amor, a la bim bomba, ari, ari, ra, 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 ay, le tocó todo el papá otra vez, mijo, creo, que llegues a los 100 años, que llegues a los 100 años, que llegues a los 100 años, con pelos y dientes también, a ver hija, en ese otro que te dieron, ah, cosméticos y todo, mija, mira, liguitas, cosméticos, y ay, unas brochas, mija, ay, unos cepillos de dientes, ¿o qué es, mija? Ah, no, ese no, si son unas brochas para los ojos, ¿verdad, hija? Mira, ay, mija, una luis fichoni, con pinturas y todo, felicidades, mi amor, ¿cómo se dice, preciosa? Otro, otro, no, ¿cuál? Gracias, otro regalo, mija, pues que te den, que se luzcan, ahí está, señor, algo que le quieras decir a su hermosa hija, guapo. No, nada, que le quiero mucho, está bien chulo usted también, señor. Señora, ¿algo que le quieras decir a su hija? No, pues que muchas felicidades y que la quiero mucho. A disfrutar el día, ¿verdad? Ya se van para la feria, ¿verdad? A caminar, eso es todo, está bien guapo el carnal, ¿qué le quiere decir, mi hijo? Felicidades. ¿Y usted, mi niña preciosa? Felicidades, que la quiero mucho. Está bien bonita, chiquita. ¿Y tú, mi amor, le quieres decir algo a tu hermanita? No, dile, es mi tía. ¿Es tu tía? Uy, de veras, estás bien bonita, ¿dónde te compraron, mi amor? ¿Estás pisando el suelo ahí, eh? No, órale, sí cayó. Vente, mi amor, vamos a tomarnos una foto primero tú y yo y después toda la familia. ¿Nos ponemos acá, por favor? Vente, mi amor, vente, Ari. Vamos a tomarnos una foto, preciosa. Vente acá, de este lado, aquí, para que salgas tú más chida. Allá, ahora sí, tómala, hijo, por favor. Voy a ponerme, ¿lo agarras a esta hija, por favor? Muchas gracias. Aún reímos. Una, dos, tres. Ahora vénganse los carnales, por favor. Vénganse, por favor, hermosos. Acá de este lado tu papi. Acá de este lado usted también, preciosa. Aquí a un lado de su hermana. Vente, mi amor. Vente con tu tía. Ahí va. Una, dos y tres. Sí, salimos. Ahora vénganse, papás, por favor, hermosos. Ahora yo me quito para que salga toda la... A ver, vénganse, señora hermosa. Tenle sus florecitas a la lina. Por favor, ahí va. Yo me agacho para que salgamos chidos. Una, dos y sí, salimos bien. Tres. Ahora, mamás con los papás, por favor. Ahí está. Ahora, como decían, ¿a qué lado, preciosa? Una, dos y sonreímos allá de aquel lado. Tres. Un aplauso para la cumpleañera. El día de hoy, mijo, le deseamos feliz cumpleaños. Esto es algo de lo que te quieren, te adoran, te aman, hija. Te van a apapachar todo en la vida y protege mucho a tus papis, ¿ok? Te quieren mucho y te adoran. Pásate un feliz cumpleaños y déjate, te doy un abrazo, ¿vale? Estás bien bonita y cuida mucho tus ojitos, que están bien padres, hija, ¿eh? Que pintas bien bonitos. Señora, que esté bien. Gracias por invitarnos. Amigo, gracias por la espera, ¿eh? Gracias. Ahí nos invita el baby shower, por favor. Que Dios te haya mucho. Nos vemos. Gracias. Adiós, bonita. Gracias. Y ya nos vemos. Un aplauso para Ari. A la bio. A la bao. A la bim bomba. Ari, Ari. Ra, ra, ra. Ah, qué bonita niña, qué bonita niña, qué bonita niña, qué bonita niña. Ahora sí, mijo, ya terminamos de grabar cámara. ¡Vámonos! Que da miedo, mijo. ¡Da miedo, mijo! ¡Agárrenlo, agárrenlo, carretero! Saludos a todos, mijo, desde Los Santanos.